Muy buenas tardes, buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe en este jueves que contamos a 17 del mes de hoy es de agosto de julio del año 2014, gracias por acompañarnos, gracias por preferir este programa en la televisión dominicana a esta hora de la tarde, gracias también a la gente que nos sintoniza por la radio, radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana, saludos a los que nos ven por internet, teleradioamerica.com es la dirección para usted ver este programa por internet y para verlo en Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe, televisión dominicana, televisión dominicana les lleva a ustedes dos veces cada día este programa, de 3 a 4 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. Saludos a la gente que abre este programa en YouTube, El Jarabe de Zapete y también nuestra gratitud para la gente que nos escribe, mzapete.gmail.com es mi correo y a mi gran cantidad de seguidores en el Twitter, 134 mil y tantos que hay a todos, mzapete es mi cuenta para el que quiera sumarse a ver lo que escribimos ahí. Bueno señores, yo estoy contento de recibir aquí a una gente que ustedes estaban esperando hace mucho, a Edith Argentina Febles y Batista, bienvenida Febles, buenas tardes. Saludos, hola señor Zapete, ¿cómo estás? Preguntaba por ti la gente, muy bien, ¿y tú? Ay sí, muchísimas gracias, hay gente que en Twitter me ha dicho gracias a todos, gracias por sus ánimos y su saludo, aquí estoy después de la pela de la chikungunya. ¿Era eso lo que tú hiciera eso? El maquillaje hace milagros, el maquillaje y la fuerza de voluntad, porque déjame decirte que es una pela. No sería que tú querías un descanso. No, para nada, tú sabes que yo no tengo necesidad, no hay una gente más comprensiva que tú, con un descanso te digo Zapete. Qué bueno que tú lo dices, porque hay gente que cree que tú eres una especie de esclava. No, para nada, yo sé que yo contigo un día yo puedo negociar y decirte Zapete, ¿qué te parece? Además nosotros somos de hierro. Y somos un equipo. Somos un equipo y somos... Que cuando uno tiene que salir, el otro está ahí. Pero somos de hierro, nosotros no andamos, no somos enfermosos. De andarle corriendo a la... No, ni gente enfermosa. Aunque a ti no te gusta negociar tu viernes, tú. No, porque ese está negociado hace rato. Ay, 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 ay. Bienvenida, Febles. Sí, gracias. Es un placer que estés aquí de nuevo con nosotros. Lo leemos esto con muchísimo interés ahora más, después que uno comprende lo que eso significa, mis respetos a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que han tenido la chikungunya. Vamos con el señor director. Quiero pedirle al señor director unas imágenes que hemos bajado directamente desde el periódico El País del grave atentado. Dicen que es un atentado preliminarmente que ha sufrido un avión. Son 295 pasajeros a bordo. Han muerto, probablemente. Ya se habla de que se encuentran cadáveres en un radio de 15 kilómetros. Ha ocurrido en Ucrania. Ha sido en Ucrania, en la capital, digamos, en la zona fronteriza con Rusia. Podemos subir el audio para escuchar lo que están contando. No tiene audio, solo llegan estas imágenes. Desde lejos se capta la gran humareda que provocó la caída de este avión que procedía de la capital de los Países Bajos, de la capital holandesa, cuando llegaba, cuando iba, dice que un misil ha logrado impactar y que se presume que los 295 ocupantes han fallecido. Como ustedes saben, hay un conflicto en Ucrania, una parte que se declaran partidarios de Rusia. Dicen que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha conversado con el presidente estadounidense. Se supone que siendo un vuelo procedente, miren ahí una parte del avión, un vuelo procedente de los Países Bajos, ahí viajaban muchos ciudadanos europeos, eso es lo que se espera. No era un vuelo interno, era un vuelo internacional. 295 personas, 285 pasajeros, 15 miembros de la tripulación y ha sido una cosa temeraria. Vamos a ver lo que genera esto, porque este tipo de acciones no suelen quedar así. Ha dicho el ministro, ministro de interior ucraniano, que fue un misil lo que lo ha derribado. Bueno, el mundo, yo nunca he entendido las guerras, la lógica de las guerras. Por ejemplo, mira lo que está pasando entre Israel y en la franja de Gaza. Es un genocidio lo que está haciendo Israel ahí, matando gente indiscriminadamente. Entonces, dime tú, un avión que va cargado de pasajeros. Civiles. Claro, eso no está demostrado que sea un misil de los pros rusos ni nada de eso, es lo que se atribuye y uno no sabe, pero no importa de dónde venga el misil, eso no importa. El asunto es que ese es un avión civil donde no va gente a agredir a nadie, va gente pasajero, como somos pasajeros nosotros con frecuencia y que inocentemente se exponga uno a alguien que está operando un arma y que le da igual, manipula y explota una nave cargada de gente con sus sueños, sus hijos, sus esposas, sus amigos, sus padres, sus madres, con toda una vida y una esperanza. Eso no cabe como en la cabeza de nadie que, bueno, que ame a los demás. Y lo grande del caso es que algunas veces se esgrime el discurso febles de que es, en defensa de unos ideales colectivos, eso es increíble. Pero no puede ser. Esta situación, uno no sabe porque a veces incluso en las técnicas de guerra se usan simular que alguien hizo algo para poder entrar. Claro, claro. Entonces, aunque dicen que fueron estos, no se sabe, porque ahora dicen batida y nadie explica nada. Prá y barren con esa gente. Claro. Entonces, es una situación de guerra la que vive Ucrania, pero muy lamentable, muy triste. Lo que hizo Estados Unidos en Irak. Sí. Que todo se lo atribuyó a Irak hasta ir y destruir a Irak totalmente. Uno no sabe lo que ha pasado ahí. Pero, de todas maneras, es una gran pérdida para la humanidad. Ahí tienen las imágenes. Vámonos con otros temas nosotros. Vámonos a las protestas locales, donde siempre también mueren gente. Aquí, cuando los grupos organizados, la gente se moviliza, generalmente la respuesta es violenta. Y medios de comunicación, que se sorprenden muchas veces por lo que pasa en Venezuela, pasan aquí, se quedan así. Vamos a ver lo que ocurría en San Francisco de Macorís. Decidieron levantar el paro, sin muchos logros. Lo único ostensible de esa protesta ha sido que hay un fallecido y que hay varias personas heridas. Hay una historia de Yanira Pimentel. Esta decisión fue tomada a solicitud de los comerciantes y dirigentes choferiles de la provincia. Aunque no ofrecieron información acerca de las pérdidas que tuvieron los comerciantes, dicen que están satisfechos con el apoyo que el pueblo dio a este paro. La gente todavía continúa indignado, aunque hemos llegado a un consenso mayoritario para que se pare el paro a las seis de la mañana. El movimiento social y popular, junto con los comerciantes, los choferes, que eran parte de este llamado, evaluamos y vimos la contundencia y el apoyo que le brindó todo el pueblo de San Francisco de Macorís, todos los sectores a este llamado. Aunque durante toda la noche han cesado los disturbios, en la tarde continuaron las manifestaciones en diferentes barrios del municipio. Las autoridades del gobierno de San Francisco de Macorís han sido responsables. Este pueblo tiene más de 10 años exigiéndoles las mismas reivindicaciones que en este movimiento belgario hemos estado exigiendo. La realización del muerto, nosotros entendemos que la policía debe dar una respuesta a la sociedad franco-macorizana bajo qué circunstancia cayó abatido ese joven. Más temprano fueron sepultados los restos de un joven de 24 años que resultó muerto durante las protestas. Ay, 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 yo no vivo con él, pero estaba para allá arriba, por ahí. Hay que voy a llevar a mi vecino, hay que ir a los muchachos, hay que ir diciendo... ¿Y fue la policía? Sí, fue la policía. No, que así no se puede, porque si él hubiera estado en protesta se justifica eso, pero no estaba en protesta. Demandar nosotros las demandas justas de los sectores son obligaciones de ellos como políticos y ellos dicen impotentes lo que quieren dar es respuesta de que haya sangre, de que haya muerto. Todo el trayecto de camino al cementerio estuvo custodiado por agentes policiales. Para el próximo mes de agosto estos grupos populares convocaron a otras manifestaciones. Bueno, hay muchas cosas que uno no entiende. Uno no entiende, primero, que cada vez que haya una actividad de protesta en algún pueblo, en algún barrio pobre, las autoridades tengan que responder mandando a matar a la gente. Eso no se entiende. ¿Por qué pagamos funcionarios para que si alguien va a protestar por algo, una sociedad democrática, que vayan allí, hablen con ellos qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer, cuál es el punto intermedio dentro del respeto y dentro de la civilidad. Lo segundo es que, por ejemplo, una señora que es la madre, tengo entendido, del joven asesinado, ¿qué criterio tiene ella? Ella dice que él no estaba en protesta, que si hubiese estado en protesta se hubiese justificado. Se justifica que maten, oigan, ¿cómo opera la mente de la gente? Se justifica ya el Estado y los gobiernos como representantes del Estado nos han enseñado aquí que se justifica que al que protesta lo maten. Oigan, ¿cómo operamos ya? La señora dice que si hubiese estado en la protesta se hubiese justificado, pero que él no estaba en la protesta, quizás ella no quiere decir literalmente eso, quiere decir que más grave aún y que menos se puede justificar la acción de la policía frente a una gente que ni siquiera estaba en la protesta, que no le pueden decir, endilgar que estaba tirando piedra o que era un peligro para ellos. Ese, pero que si se justifica porque estuviera protestando eso, así opera la mente de la gente cuando tenemos una sociedad con unos gobiernos autoritarios y represivos donde el derecho a la disensión y a la protesta no se entiende, no se concibe, sobre todo, claro, de protesta de los pobres, porque aquí no se equivocan, si hay una protesta de ricos por algunas cosas, nunca van a agredir a un rico. Otra cosa que no entiendo todavía, desde que era estudiante de secundaria, que fui dirigente estudiantil, luego universitario, siempre participé en los movimientos de protesta, nunca he entendido que se haga una huelga por una plaza de la cultura. O sea, dentro de las demandas que están encabezando la lista en San Francisco de Macorís, está que se declare Parque Nacional a la Loma Miranda, que se construya la plaza de la cultura en San Francisco de Macorís, son aspiraciones muy legítimas de un pueblo, y qué bien, pero como que no es una cosa que te pueda llevar a una huelga de hoy para mañana, cuando tenemos un proceso, por ejemplo, de lucha amplio, incluyente por lo de Miranda, y bueno, una plaza de la cultura, se encabeza todo un movimiento para que un pueblo lo entienda, y ese pueblo puede hacer manifestaciones sin confrontaciones. Hay algo como que no puedo entender bien en la metodología de lucha de los grupos populares, que saben que la policía va a ir a cazarlos como pajaritos. No sé por cuántos años se va a mantener lo mismo, esa metodología. Cuando hemos tenido acá demostraciones inequívocas de que se puede luchar y triunfar cuando usamos otros métodos que son como, por ejemplo, nosotros tuvimos una lucha larga para que no se les regalara o no se les diera los haitices al Grupo Estrella para poner su cementerio allí, y el pueblo ganó, y vamos a ganarlo de loma Miranda. Pero ¿y por qué tenemos que ganarlo matando cinco o seis personas si lo podemos ganar con otro tipo de maneras de hacer la cosa? No sé, todavía no entiendo bien ese asunto. Ahí voy a cambiar de tema y nos vamos al secretario general de la ONU. Estuvo aquí, estuvo aquí, se reunió con Danilo Medina, fue al Congreso donde le dijeron muchísimas disparates, ¿verdad? Y ha generado muchísimas reacciones aquí en la presencia de Ban Ki-moon, secretario general de la OEA, digo, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver una historia de Catherine Díaz sobre su visita. Aquí él exaltó a Danilo por su trabajo en el área de educación. Luego de escuchar explicaciones sobre los programas especiales de la presidencia, Ban Ki-moon felicitó al presidente por esta visión que, según él, lo hace merecedor de pertenecer al selectivo grupo. Tenemos que asignarle a la educación la primera prioridad. Yo he designado a una docena de líderes mundiales de los que son paradigmas de la educación. Yo invito al presidente Medina a ser uno de estos campeones. Para la máxima autoridad del organismo internacional, los niños con libros de texto son más fuertes que los soldados con armas. Nos hemos propuesto la meta de sacar a más de un millón de personas de la pobreza al tiempo que haremos que las clases medias se amplíen y fortalezcan y que crezcan y se diversifiquen tanto nuestro mercado interno como nuestro tejido productivo. La dirección de programas especiales de la presidencia presentó a Ki-moon los alcances del proyecto Quisqueya sin miseria que enmarca a los programas Quisqueya aprende contigo, Quisqueya empieza contigo y Quisqueya somos todos. Podemos asegurar que antes de concluir este año la tasa de analfabetismo de jóvenes y adultos será menor del 5%. El secretario general de la ONU se citó como un vivo ejemplo de lo que se logra con la educación porque según contó cuando era niño fue muy pobre. Bueno señores, ahí vieron ustedes se dijeron muchísimas cosas tú dices que le hablaron muchísimos disparates a este señor Ribeiro. Sí, pero más adelante. Más adelante y detalles porque como él abogó por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas desnacionalizados afectados por la sentencia de tribunal constitucional que finalmente se supone que lo resolvieron con una ley y entonces él ratificó lo que dice la ley y esa gente se molestó. Sí, pero esta parte a lo que él se refería del papel del presidente en materia educativa. Sí, eso es algo que lo reconoce la sociedad dominicana completa particularmente quien les habla a ustedes en todo mi ejercicio de este oficio yo no había visto ninguna acción tan importante de un gobierno en materia educativa. No, yo nunca he visto nada de una acción tan importante de un gobierno dominicano para su sociedad como esta, en nada, en nada porque es que la educación en primer lugar es lo que puede emancipar a un pueblo pero la contundencia de esto, del trabajo que se está haciendo en educación como quiera que tú lo valores como quiera hay que ver yo estuve el fin de semana por el interior del país no hay, antes tú te encontrabas cuando tú sales por la calle con muchachos caminando kilómetros para llegar a una escuela hoy día donde quiera casi que tú pasas tú te encuentras con una escuela o un liceo o que la están haciendo perfecto es una cosa que eso no y pensar en que en poco tiempo un grupo grande grande, grande, grande de los niños y niñas dominicanas se van a ir a sus clases en la mañana y regresarán a las 5 que almuerzan que rompen con el gueto del barrio mira, eso eso no tiene eso lo salva esa es la salvación para muchos claro, para mí esa es la ruptura entre una cosa y la otra ojalá que se mantenga vamos entonces a pasar al partido Alianza Social Dominicana un partido que ya existía pero que ha decidido acoger a partido de Abinader pero del viejo Abinader del viejo y el que decía le voy a dar una puerca parida a cada familia campesina porque ese era el canciller sí y Abinader duró como 300 años siendo candidato ay marino sí porque Abinader tuve Abinader el viejo él era de la misma edad yo lo conocí de la misma edad hay mucha gente así que tú dices que la conociste de la misma edad sí Abinader uno hace memoria y siempre tú sabes lo que hacía Abinader pero eso es bien Abinader era el candidato eterno a la presidencia por la Alianza Social Demócrata entonces porque Abinader era riquísimo con esa universidad tú sabes y que ahí sale la gente ya entonces él iba y se en yo no sé si existe esa tienda cuando yo era chiquito había una tienda que se llamaba Cedería California existe claro en la Duarte sí entonces ahí ahí va mucha gente toda la vida yo no voy por ahí por ahí en helicóptero que hay que pasar no todo eso ya es eso está muy mejorado mira Cedería California entonces ahí iba mucha gente porque era era como la Plaza Lama de hoy tú sabes y los esos la sirena valga toda esa publicidad esas menciones sí la sirena que tuve mucha gente y plazaran sí venía toda la gente del campo venía a comprar ahí a la Duarte sí entonces iba cuando él iba a grabar un anuncio iba allá de que la gente iba allá de que la gente que se enteraba que él estaba ahí iba entonces él se ponía por la parte saludaba y entonces grababa el anuncio entonces se veía como sí que decía estamos aquí por estar embullados pero todos sabemos que estamos ganados ah vine a ver entonces ese partido existe desde eso pero nunca ha sacado nada ese partido porque sí porque ese es de los partidos que son muchos yo recuerdo cuando daban las elecciones en los procesos electorales siempre preparaba temprano en el seibo preparaba unas hojas con todas las las siglas de cada partido para ir apuntando porque tú sabes que en eso se amanecía yo cogía con una radio cada boletín y entonces iba sumando diferencia a ver quién estaba ganando siempre ganaba Balaguer eso era un tormento ¿y tú eras balaguerista? ¿quién dijo? de Peña siempre no, yo no votaba ¿tú eras eso? es el rebalate cuando llegué como de Peña no, no, yo no votaba pero yo no quería que ganara Balaguer por supuesto porque tú sabes cómo es todos los que toda la gente más o menos joven que partiva en grupos juveniles que es lo que quería que ganara Balaguer que había prometido para el seibo muchísimas cosas entonces tú veías la alianza social que te dicen partidos que es que ya no demócratas que tiene mucho tiempo viviendo de los aprendidos esos partiditos alianza social que se yo que ACD partido humanista dominicano todos esos partiditos una lista de partiditos tú ves que sacan existen todos y le dan dinero de la junta 340 votos 1 0.020 con 850 votos 1.0% porque sacan su porcentaje chiquitico que le permite que debía desaparecer todo eso claro porque la gente no le vota pero ellos negocian pero y así no pierden la personería jurídica y le toca una parte del pastel pero en el caso de alianza social demócrata es una revitalización para ese partido indudablemente para ese partido es ganancia que lleguen los dirigentes del partido revolucionario dominicano que han salido de allá que ya no van a estar ahí y que lleguen a ese partido nosotros tenemos unas imágenes que queremos ponérselas a ustedes ellos fueron ante la junta central electoral para depositar la documentación para cambiar el nombre ya no sería alianza social dominicana sino partido revolucionario mayoritario cambiarían de logo y cambiarían de color no es dominicana es alianza social demócrata ese es el partido de abinader alianza social social demócrata entonces ahora sería partido revolucionario mayoritario que realmente uno ve que mayoritario quien va a ganar ahí sin duda es la alianza porque como un partido 10 gente ya ganancia bueno tú sabes que ese partido lo heredó abinader de su papá porque ya el otro abinader el papá ellos necesitan un partido ellos necesitan una estructura ellos necesitan una estructura para una franquicia una franquicia un lugar donde apuntar con que apuntar a su gente pero lo que uno no ve es que eso de alguna manera cuadre en el sentido yo todavía no veo claro de que la gente que salió del partido revolucionario dominicano pueda constituirse ni el mismo par de que se quedó ni los otros en algo que el problema es el siguiente feble tú ves por ejemplo ahí en ese grupo está Milagros Ortiz Hugo Tolentino está lo que era el símbolo de los perreístas un paquete pero entonces tú ves que el líder de eso es Hipólito Mejía entonces eso no puede ir para ninguna parte ¿cómo? Hipólito Hipólito está desfasado eso eso es una cosa que eso no va para parte si tú quieres te propongo que vayamos a la pausa mejor hacemos la pausa y dejamos al César lo que es del César al PRD o a los mayoritarios su tema y regresamos de una vez ¡Gracias!